Guacamaya Guacamaya salga al campo y dile a los tiradores y dile a los tiradores Guacamaya salga al campo que no te lastimen tanto Tú eres la reina de amores Tú eres la reina de amores que no te lastimen tanto Vuela por el cielo del cariño mientras yo estoy llorando por tu amor igual que un niño Vuela, 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 vuela por el cielo del cariño mientras yo estoy llorando por tu amor igual que un niño Va volando sin escalas un pájaro en el ciprés Un pájaro en el ciprés va volando sin escalas Y todos piensan que es un arco iris con alas Un arco iris con alas y todos piensan que es Vuela, vuela sin parar La tierra es un paraíso que nadie sabe cuidar Vuela, 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 vuela sin parar La tierra es un paraíso que nadie sabe cuidar Por el aire va una flor Destellando sus colores, destellando sus colores Por el aire va una flor, no la maten por favor Se lo pido a los traidores, se lo pido a los traidores De la tierra y del amor Vuela, para que la vida cante Después del amor la tierra, después de la tierra Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Guacamayas si te fuiste, porque están solos y tristes y también descoloridos, y también descoloridos los montes donde creciste. Fuera, para que la vida cante, después del amor la tierra, después de la tierra nadie, vuela, 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 vuela que yo te lo pido, a pintar con tus colores, mi cielo descolorido. Vuela, vuela para la playa, por el camino nos vemos, cantando la guacamaya.